¿Qué tal? ¡Uff! ¡Qué humillada esa, eh! ¡Muy dura! No vienes cuando... pues joder, dale Cuando... Pues aquí, aquí sí, aquí sí que le sigo ¡Muy dura! 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 que se moja de un player cuando ni siquiera lo conoces vamos a ver que hace porque me ha cogido el agro a vos ponen buenas fotos tengo que intentar hacer tiempo pero estoy muerto tiempo se han troleado en la gano la gano la gano vamos a ver y 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